Lo último, Óscar Iván Zuluaga y su hijo David no aceptaron los cargos en su contra por escándalo de Odebrecht. Se creía que aceptarían la imposición de cargos. Óscar Iván Zuluaga, el candidato presidencial del entonces recién nacido de Centro Democrático, recibió financiación de Odebrecht en su campaña de 2014 para pagar servicios del publicista brasileño, Duda Mendoza, según contó la fiscalía ante la jueza 42 de Garantías. Este dinero, 1.6 millones de dólares, además de ser ilegal por venir de una entidad extranjera, no fue reportado al Consejo Nacional Electoral. Su hijo David, gerente de campaña, fue el encargado de presentar el informe de ingresos y egresos. Luego de una lectura detallada de los hechos por los que se señala Zuluaga, además de resaltar que él era conocedor de la ilegalidad, la fiscalía dijo que no tuvo ningún escrúpulo en instrumentalizar a su primogénito y a integrantes de la campaña para mentirle al CNE. Como resultado, tuvo más de 24.000 millones de pesos en reposición de voto. Para el interacusador, Zuluaga engañó a su campaña, a su gerente, su hijo, a su coordinador político, Daniel García de Izabaleta, y posteriormente al CNE en dos ocasiones. La primera, al entregar la rendición de cuentas en 2014 sin registrar el dinero de Odebrecht. La segunda, al hacer que se achieve la indagación que llevaba el Consejo en 2017, precisamente por la financiación ilícita. Por esa segunda vez, David Zuluaga optó por mantener la mentira de que Odebrecht no había aportado en la campaña de su padre y le ocultó la información al CNE. El fiscal Andrés Valencia mencionó que Zuluaga era consciente de las prohibiciones a las que se estaba enfrentando, debido a que fue concejal, ministro de Hacienda y congresista. Sin embargo, movido por la sed de triunfo, no tuvo ningún escrúpulo en actuar en contra de la ley. El ex integrante del hoy partido de oposición se declaró inocente, así como su hijo, durante la diligencia, que tardó casi cuatro horas y media. Con ello, desde mañana la fiscalía tiene 90 días para presentar un escrito de acusación para los Zuluaga. Cabe recordar que se habría informado que Zuluaga reconocería su culpabilidad y aceptaría los tres cargos imputados. Esto implicaría que podría recibir de manera automática el 50% de rebaja de condena. Además, el excandidato no tendría que ir a juicio, en donde ya era claro que Daniel García Arizabaleta, director de envías, declararía en su contra y la fiscalía presentaría los audios que éste entregó para lograr un principio de oportunidad, le explicaron. Sin embargo, no sucedió. Lució irreconocible Óscar Iván Zuluaga La preocupación se le veía a Óscar Iván Zuluaga durante la audiencia llevada a cabo este lunes 10 de julio. Además, se logró ver el irreconocible cambio físico. Su cara frente a la justicia fue barbado, canoso y visiblemente preocupado. Zuluaga se dejó ver con una abundante y canosa barba, pues al comienzo de su audiencia se presentó con su número de cédula, correo electrónico y dirección de notificaciones. Y acto seguido, su hijo David hizo lo mismo. Después, la fiscalía hizo una presentación a la juez sobre los hechos que le imputan. El señor Zuluaga Escobar es un ciudadano colombiano de 64 años. Nació el 3 de febrero de 1959 en el municipio de Pensilvania, en el departamento de Caldas. Su estado civil actual es casado. De esa unión existen tres hijos, comenzó relatando el fiscal. Asimismo, el funcionario relató que Zuluaga es un economista con maestría de finanzas y que desempeñó como concejal y alcalde de su pueblo, ministro de Hacienda y senador de la República. Zuluaga también tuvo una aspiración a la presidencia en 2014 por el Centro Democrático. La cara de Oscar Iván Zuluaga es irreconocible para muchos, pues el excandidato siempre se caracterizó por no llevar barba y estar bien afeitado.